El Señor Jesucristo de la Iglesia El Señor Jesucristo de la Iglesia Santa María, Madre de Dios El Señor Jesucristo de la Iglesia 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 Ten misericordia El Señor Jesucristo de la Iglesia Y la Iglesia El Señor Jesucristo de la Iglesia El Señor Jesucristo de la Iglesia El Señor Jesucristo de la Iglesia Ten misericordia El Señor Jesucristo de la Iglesia El Señor Jesucristo de la Iglesia Jesucristo de la Iglesia Y la Iglesia Amén El Señor Jesucristo de la Iglesia Amén El Señor Jesucristo de la Iglesia